Tu me puedes ver Con tus mis mares No puedes donde los ames Lejos de Jesús Lejos puedo estar Y ver que el sol estoy Como bella fiel Un día te quedé A tu me buscaré Hoy quiero estar Solo junto a ti Amándote Que mi nombre Cuál linda piel Hasta el día Que pueda escuchar En mi bendito Que mi madre Oh, que sea Hasta el día Que tu rostro Viven a tus días Y al café Se olvidan De tu amor Que mi amor Que mi amor Que mi amor Que mi amor Amándote Amándote Y mirándote Cuál linda piel Hasta el día Hasta el día Que pueda escuchar Que mi amor Que mi amor Que mi amor Cuál linda Cuál es eres ¡Gracias!